¿Qué es eso? Dígamelo usted. Voy de Sollado, de Soutine, 1925. ¿No está en el programa? No, no está. ¿Creen que vale algo? Vamos, señoritas. No hay respuesta incorrecta. Ni tampoco un libro de texto que os diga qué pensar. No es sencillo, ¿verdad? Muy bien, no. No vale nada. Es más, yo no lo llamaría arte. Es grotesco. ¿Es que el arte no puede ser grotesco? Yo creo que hay algo agresivo en esa obra. Y algo erótico. Claro, para ti todo es erótico. Es que todo es erótico. Señoritas, ¿no hay unos valores? Desde luego que sí. Si no, una obra chavacana en terciopelo podría equipararse a un Rembrandt. Pues mi tío Ferdy tiene dos de esas obras en terciopelo. Adora a esos payasos. Existen reglas, técnica, composición, color, incluso tema. De modo que si usted sugiere que ese pedazo de carne podrida es arte, incluso buen arte, ¿qué pretende enseñarnos? Eso, precisamente. Has bosquejado el nuevo programa, Betty. Gracias. ¿Qué es arte? ¿Qué hace que sea bueno o malo? ¿Y quién lo decide? La siguiente, por favor. Hace 25 años alguien pensó que esto era brillante. Estoy de acuerdo. ¿Quién? Mi madre. Lo pinté por su cumpleaños. La siguiente. Esta es mi madre. ¿Es arte? Es una instantánea. Si te dijera que la tomó Ansel Adams, cambiaría la cosa. El arte no es arte hasta que alguien dice que lo es. Es arte. La gente apropiada. ¿Y quiénes son? Betty Warren. Es una suerte que esté entre nosotras. Idiota. ¿Podrías volver al shoot-in, por favor? Ahora, miradlo de nuevo. Mirad más allá de la pintura. Intentemos no cerrarnos a nuevas ideas. De acuerdo. Volvamos al capítulo 3. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo ha leído?